Hola amigos y amigas de Salas Rojas, ¿saben qué les voy a invitar a bailar hoy? Este rap del esqueleto, por eso me preparé como una rapera y los voy a invitar a bailar. El rap del esqueleto es porque nosotros adentro tenemos un esqueleto que nos sostiene y por eso nos podemos mover. ¿Se ven a bailarlo conmigo? Ahí va. El rap del esqueleto, que va a hacer mover el cuerpo, nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo. Empecemos por los pies, con sus dedos que son diez, un poquito más arriba la tibia y el peronés. La rodilla, luego el fémur y llegando a la cadera, cabecés se zarandea para que todos la vean. Con los brazos adelante, caminando en el lugar. Con los brazos adelante, caminando en el lugar. Y ahora viene el estribillo, todos vamos a cantar. Este rap del esqueleto, te va a hacer mover el cuerpo, nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo. Después siguen las costillas, donde yo tengo cosquillas y un huesito picarón que se llama esternón. Las clavículas sostienen a los hombros y a los brazos para que te dé un abrazo, compañero y amigazo. Levantamos la rodilla, sale un codo para atrás. Levantamos la rodilla, sale un codo para atrás. Y ahora viene el estribillo, todos vamos a cantar. Este rap del esqueleto, te va a hacer mover el cuerpo, nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo. Bien arriba la cabeza con un caño que me pesa, la columna vertebral es el eje principal. Despirándonos, bailando, salpudiendo bien los huesos, ya aprendimos la estructura que sostiene nuestro cuerpo. La cabeza gira loca, no la puedo controlar, la cabeza gira loca, no la puedo controlar. Y ahora viene el estribillo, todos vamos a cantar. El rap del esqueleto, te va a hacer mover el cuerpo, nadie se va a quedar quieto, ya no pierdo más el tiempo. Es el rap del esqueleto.